Y bueno Pedrito, tenemos partido de la Liga MX, esta vez traemos al equipo chico, los Tigres, contra el equipo Cruz Azulino. El equipo de Cruz Azul que pues bueno, le ganó al América por 5-1, una cosa impresionante y la metida de reata que le metieron al América. El equipo de Tigres que bueno, le ganó al Veracruz por una, pues aprovechándose de que el pinche Veracruz ni siquiera se movía. Y bueno, el partido más reciente de Cruz Azul fue contra el Morelia y lo perdieron, pero pues el partido contra el América a lo mejor y los motiva y le ganan a otro equipo de amarillo. Vamos a ver que viene Nahuel Guzmán, Jorge Torres, Nilo, Dieguito Reyes, Uguayala, El Chaca Rodríguez, Carioca, Guido Pizarro, Celarayana, Quino Quiñones y André Pierre Guignac. El pinche Francesito que bueno, peleando el título de goleo con los golecillos ahí mediosculeros. Viene Corona, Aldrete y Golisnovsky, Pablo Aguilar, Cata Domínguez, Rafa Baca, Yoshimario Tunor, Belín Pineda, Milton Caraglio, el Cabecita Rodríguez y Elías Hernández por parte de la máquina del Cruz Azul. Vamos a ver si hay un partido interesante el día de hoy, Pedrito. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. Qué gran comentario, Pedrito. Bueno, arranca el pinche partido. Y la tienen los Tigres aquí en el estadio que huele a meados. Vamos a ver, la tiene Lucas El Arayán, tocan con Javier Aquino. Aquino para Jorge Torres Nilo, Torres Nilo. El lateral por izquierda toca con Lucas El Arayán, el argentino. Vean cómo empiezan a tocar los Tigres, ya llegó el Cruz Azul y robó la pelota. Viene Milton Caraglio, la tiene Rafa Carioca. Carioca con Uguayala. Ayala toca con Guido Pizarro. Guido para Rafa. Carioca que toca con Javier Aquino. Aquino, ¿para dónde? Aquino puede meter el centro. Buena jugada, cuidado, viene el centro. ¡Peligroso! El pinche francesito André Pierre Guignac ya estaba llegando con todo. Y pues al final termina siendo un balón desviado Pedrito. Pero llegaron con peligrosidad de los Tigres, ¿eh? Sí, mira, pinche Guignac, ahí está de una buena. Sí. Viene Chuy Corona. Corona que mete balón ahí con Pablo César Aguilar. La tiene Rafa Vaca. Vaca para el Cata Domínguez. La tiene el equipo Corazosulino. Tocándole a Fernández, jugador de mucha calidad. En selección no es animadres, pero bueno. En sus equipos generalmente juega bien. Viene Rafa. Toca con Yoshimario Tunnel, peruano. Para Milton Caraglio, el argentino. ¡Le pega! Y hoy está Nahuel. Nahuel Guzmán tiene que aparecer y luego salva el tiro de esquina. Viene el Chaka Rodríguez, pero ya se la robaron. Cuidado que viene el Cabecita. Cabecita Rodríguez. Toca Milton. Otra vez Nahuel. Tiro de esquina Pedrito. Si no es por Nahuel ya estuvieran a del frente los chemos Pedrito. ¡Qué buena jugada! Ahora más el pase del Cabecita, el disparo de Caraglio. Y Nahuel Guzmán que tuvo que atajarla. Muy bien por Nahuel. Gran atajada. Bien por el Patón. ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a ver que viene Lucas Elarayan. Lucas que puede meter el centro. Perdón. Es el equipo de Cruz Azul. Ando bien drogado Pedrito. ¡Ya lo noté! ¡Uy! ¡Cabezazo! Otra vez Nahuel Guzmán aparece. Llegó Igor Linovsky. Metió un cabezazo ahí. Peligrosón. Pero al final buena atajada del arquero argentino que ya es factor definitivamente en este partido. Ha sacado un montón. Pedrito ha sacado un montonazo. La verdad es que se está pasando de verga. Está salvando a los Tigres. Y por mucho viene Yoshimar Yotun. Yotun que toca para dónde. Yotun con Orbelín Pineda, el mexicano. Este que viene de las chivas. Toca con Milton Caraglio. Se da la vuelta. ¡Milton! Y otra vez Nahuel Guzmán. Pedrito. ¡Ah! ¿Todo para este juego? Sí, sí, sí. Anda bien hoy el Nahuel Guzmán. Vamos a ver. Vienen los Tigres que van a atacarle. El equipo felino está en su casa. En el estadio que huele a miados. Definitivamente eso afecta casi siempre a los rivales. Pero el equipo chemo parece que hoy bien entrenado. Como que los albañiles allá empezaron a orinarse en la obra para acostumbrarse al olor. El olor a miados. Viene el centro. Milton Caraglio. Cabezazo. Se la dejan. ¡Cabecita! ¡Disparo tapado! Viene el Chaka Rodríguez. Tremendo. Vamos a ver. Viene Quiñones. Quiñones. ¿Qué hace? Mete balón con Hugo Ayala. Ayala para el Chaka Rodríguez. Viene el Chaka. ¿El Chaka con quién? Bien. El Chaka que toca para Guido Pizarro. Guido. Viene Javier Aquino. Aquino apoya con Lucas El Arayán. La tiene André Pierre Guignac. Esto es buena. Viene Guiñó. 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 Se andaba metiendo el francesito. Y ya la tiene el equipo chemo. Vamos a ver. Yoshimar Yotun en su campo. La tiene el peruano. Tocando lento a la pelota y avanzando lento, lento. Y mejor toca con el Cata. El Cata Domínguez. Catita. Catita con Elías Hernández. El equipo Crasosulino que ha sido bastante peligroso. Pero Nahuel Guzmán ha estado en un gran nivel. La tiene Yoshimar Yotun. Tocan para Adrián Aldrete. El jugador mexicano. Se apella con el Cabecita Rodríguez. Vamos a ver. Puede venir el centro. Adrián Aldrete lo mete. Viene cabezazo. Otra bola, Nahuel. Ah, bueno, bueno. Pinche Pedrito. ¿Pero qué está pasando con este Nahuel? Hoy se dopó. Sí, mamá. Me tapa todo. Bueno, este tampoco iba tan difícil. Pero igual. Lo atajó bien. Anda bien, Nahuel. Y la defensa de tiras anda muy mal. Lo que pasa también los delanteros del Cruz Azul que no aprovechan. Eso está para ya meterla. Viene el Cabecita. Toca con Elías Hernández. La tiene ahí Milton Caraglio. Caraglio toca la pelota. Ya la termina perdiendo Diego Reyes. Balón con Nahuel Guzmán. Que está siendo la figura del partido del día de hoy. Termina el primer tiempo. Y los Tigres están empatando contra el Cruz Azul, Pedrito. No más por su portero. Sí. Definitivamente no más por su portero. La verdad es que el partido de Nahuel Guzmán está haciendo simplemente impresionante. Está haciendo un partidazo. El Cruz Azul que lleva seis disparos a puertas. Seis de seis. Y todos los ha atajado de gran forma Nahuel Guzmán. Vamos a ver. Viene el segundo tiempo. Vamos a ver si el Cruz Azul ya puede meter el gol o los Tigres reaccionan y terminan ganándolo acá en su casa. Donde huele a meados. El equipo chico. El equipo chico del norte. El Monterrey amarillo. Vamos a ver. Viene el Cata Domínguez. Cata Domínguez toca con Elías Hernández. Elías. Vamos a ver si puede. Elías Hernández se mete. Bien. Ahí la defensa de los Tigres la tiene Diego Reyes. Diego con Rafa Carioca. Diego de nueva forma. La tiene el Sancudo como le decían. Diego Reyes. Ayala. Ayala para Lucas Celarayán, el argentino. Se apoya Ayala de nueva forma. Balón para Quiñones. Bien. La defensa de Cruz Azul que termina recuperando la pelota. Vamos a ver que viene el Cabecita Rodríguez intentado meterse. Ya no pudo. La tiene Diego Reyes. Rafa Carioca. Carioca con Javier Aquino. Aquino para dónde. Aquino toca con Rafa. La tiene Lucas Celarayán. Celarayán para André Pierre Guignac. Vamos a ver el francesito. Guignac la tiene Lucas. Viene Guido Pizarro. Pizarro para dónde. Ya no pudo. Pues mira nomás cómo le hicieron. Ahí una falta a Guido. Y le van a manar una amarilla al árbitro. Qué exagerado. Me parece. Me parece que al árbitro ya le afectó el cerebro. El olor a mía 2 que hay acá. El olor a mía 2 con urea. Porque esa falta no me parecía de amarilla. Mira. Apenas un toquecito. Sí fue un toquecito. Una patadita. Orbelín dice que no. Sí le pegó. Evidentemente que no se haga pendejo. Pero me parece que fue un poco exagerado el árbitro. ¿No? Bueno. Todo bien. Ay, Chepedrito. Pero bueno. Viene Lucas Celarayano. Guiñac le pega a Celarayano. Mete el centro. Muy facilito. La rechaza el equipo Chemo. La tiene Rafa Carioca. El brasilero. Se da la vuelta Rafa. ¿Qué hace Rafa? Le van a quitar la pelota por Lángaro. Ya se la quitaron. Y viene Milton Caraglio. Caraglio. Para donde mete balón con Elías Hernández. Elías mete balón para el cabecita. Ay, pinche cabecita. Terminó pegándole horrible el balón que termina pues como en las quintas gradas. Ah, bueno. El centro era tremendo. La jugada era magnífica. Cabecita desaprovechó una oportunidad de oro. Tremendo tonto. Cabecita, penejo. La cagó sin duda. Viene Nahuel Guzmán. Nahuel que mete balón largo, largo, largo buscando a André Pierre Guiñac. Guiñac que termina tocando con Guido Pizarro, el argentino. La tiene Guido. Guido se da la vuelta. Toca con Rafa Carioca. Lucas Elarayán que se sigue metiendo por poco y se mete hasta la cocina. Ya le quería pegar hasta ahora Chuy Corona que no ha hecho nada en el partido. Nahuel Guzmán que ha sido muy exigido. Pero bueno, ninguno se ha podido anotar, Pedrito. Ninguno lo ha hecho. Vamos a ver. Viene Orbelín Pineda ya con su amarilla. Mete balón largo buscando a Milton Caraglio. La tiene Hugo Ayala. Ayala para dónde. Toca con Diego Reyes. Este canterano azul crema terminó traicionando a los colores azul crema. Así se fue con los chiquitines. Una cosa increíble. Vamos a ver. Viene André Pierre Guiñac. Guiñac toca para Quiñones. Puede ser esta. Los tigres. Vamos a ver. Luis Quiñones toca para Guido Pizarro. Le regresan la pelota. Bonita pared. Puede venir el centro. Vamos a ver. Pedrito. Vamos a ver. Pedrito. No mames. Ya se la quita. No sigue. Quiñones viene el disparo. Gol. Gol de los tigres. Pedrito. El cruz azul en su máxima expresión. Cruz azuleándola. Cruz azuleándola. Pedrito. Esto es increíble. No mames. Qué tremendos pendejazos. Increíble lo que estamos viendo. Pedrito. Los tigres. Los tigres que no habían hecho un solo puto disparo a la portería. Y en este primer disparo termina siendo el gol. Y ya lo están ganando Pedrito. Ya lo están ganando. Corona que le pega el pasto como cuando juegan contra la América. Increíble. Increíble lo que pasó. Mira nomás. No. Corona mal ubicado totalmente. No sé qué sé. Y la verdad el disparo tampoco era tan potente. Pero bueno. Llegó la suficiente colocación. Y Corona que estaba mal ubicado aparte. Pues termina siendo el gol. Una cosa increíble la verdad. Pedrito. No puedo creer que los tigres estén ganando. Considerando que el equipo que ha generado más fútbol. Más peligrosidad. Más juego ofensivo. Ha sido el Cruz Azul. Pero es una mamada. Una mamada. Viene Aldrete. Vamos a ver. Adrián Aldrete. Toca para Rafa Vaca. La tiene el equipo. Chemo. Que pues ya la cagó. Ya la Cruz Azul. Llegó como lo hace siempre. Viene Erías Hernández. Vamos a ver si pueden empatar. Elías mete el centro. Es de peligro. Viene cabezazo defensivo. Al final la tiene Chaka Rodríguez. Chaka Rodríguez. ¿Para dónde? Chaka se da la vuelta. Toca con Hugo Ayala. Ayala para Rafa Carioca. Carioca que toca. No hay que estar haciendo los tigres. ¿Pero qué está pasando? La terminan regalando. Salocaron. Ya la tiene ahí. Aquí no. Salocaron ahí. Estaba dándole una patada. Anauela su defensa. Diego Reyes. ¿Qué pasó? Viene Dieguito Reyes. Toca con Rafa Carioca. Los tigres ya empezando a hacer su juego. Tocando la pelota. Intrascendentemente. Como le gusta al Tuca. Juego ratonero y culero. Vamos a ver. La tiene Quiñones. Quiñones que toca para Lucas El Arayán. Lucas que mete balón con André Pierre Guignac. Viene el francesito. Mete el cuerpo. Más bien las nalgas. Perreándole intensamente al defensa. Tremendo. Viene Yoshimar Yotun. Yotun para dónde. El peruano. El Cruz Azul que quiere. Pues que quiere el empate. Pedrito. Pero parece que no va a llegar. La cagaron. La cagaron. Tenían todo para ganar el partido. Termina el encuentro. Pedrito. Y terminan ganando el equipo chico del Monterrey. Y el Monterrey de Amarillo. Le ganó el equipo Chemo. A pesar de que. Bueno. Me parece que fue superior. En el 99% del partido del equipo Cruz Azulino. Pues no pudieron capitalizar las oportunidades que tuvieron. Y el equipo de Tigres que solo generó una de peligro real. Y la terminó metiendo. La verdad lo que es que fue una tremenda mamada de juego. Increíble. La verdad que sí Pedrito. No puedo creer lo que pasó. El Cruz Azul por más. Por más. Por más que tuvo las oportunidades. Simplemente no pudo meter un puto gol de mierda. Y al final pues. Los Tigres con un tirititito ahí de Guido. Terminan venciendo al Chuy Corona. Y bueno. Terminaron cagándola. Imagínate. Vesta. Vesta. O sea. Increíble. Increíble que no haya ganado el Cruz Azul. Por lo menos el empate. Es una cosa de no creerse. De verdad. Pero bueno. Ya nos vamos Pedrito. Esperemos les haya gustado este pinche video madreado. Si fue así. Denle like. Suscríbanse. Compártanlo con sus pinches amigos. Si no lo comparten. Les va a dar cáncer de huevos. Ah no mames. ¿A poco sí? Sí. Está comprobado. 100% real no fake. Lo dice la ciencia. Lo sabe todo el mundo. Así que háganlo. No. No. No.